Ladies and gentlemen, con ustedes, Ryan Castro and Sock, agarren a su pareja y prepárense Una copita de ron, por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego, cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena, si veo ron, la gordita care tierna, si veo ron, la flaquita care Barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego, cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego, cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo, me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niños, Dios, y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, so Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro, King Castro, el cantante del ghetto Que chimba eso De regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music